María Ángeles, vienes desde Carranque, en la provincia de Toledo, en la ficha B, que tiene 65 años, divorciado hace 25, dos hijos y tres nietos. Me gustaría volver a sentir las mariposas, esa es la ilusión, esa sensación como de mariposas revoloteando cuando te vuelve a gustar a alguien, cuando alguien te vuelve a emocionar, cuando te acuestas pensando en ese alguien, cuando te levantas pensando en ese alguien, cuando llamas por teléfono a esa chica o a ese chico y las mariposas empiezan de nuevo a revolotear por el estómago y por la tripilla. No es fácil, ¿quién dijo que es fácil? Claro que es complicado. Hay gente, fíjense, que nunca en toda su vida ha notado el revoloteo de las mariposas. Muchísima gente, muchos han pasado por aquí. A mí me da mucha pena, porque hay gente que nos dice, Ramón, yo no sé lo que es el amor, no sé lo que es estar enamorado de algo. Es muy bonito, es muy bonito. Y cuando no se tiene después de haberlo tenido, pues se echa de menos, se añora y por eso hoy María Ángeles está sentada aquí, frente a ustedes, chicos, entre a vosotros, para encontrar un compañero de vida. Ella sabe que la vida en compañía es mejor. ¿Ahora cómo lo llevas? ¿Cómo estás ahora? ¿Cuál es tu estado vital, María Ángeles? Bueno, ahora estoy abierta para conocer. Es que es importante, estar preparada para eso. Estoy preparada, sí. Porque a veces estamos solos y decimos, vámonos, y no estás preparado. No, 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 no. Y no sale bien, ¿no? Yo estoy preparada. Vale. Todo eso lleva un tiempo, cada uno el nuestro. Cada uno tenemos nuestro reloj de mariposas, ¿no? Y nuestro reloj vital de cuándo podemos encontrar a alguien que encaje en nuestra vida. Esto no es decir, vale, en febrero de 2024 ya estás preparado, ¿no? Esto no es así, no funciona así. Cada día, es cada día. Un día tienes mejor, otro día peor. Y un día dices, mira, pues ya estoy abierto a conocer nuevas personas. Y en ese punto está María Ángeles, por eso me encanta que haya venido, ¿no? Ella estudió marketing. Bueno, luego contaremos todo, pero por adelantarles un poco cómo está ahora. Estudió marketing, sigue en activo, trabaja en el departamento comercial de una empresa de seguridad. Y me gusta porque dice, me apasiona mi trabajo. ¿Cómo me voy a jubilar? Si estoy encantada de la vida. Así es. Todavía te queda, ¿no? Así es, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que te aporta la vida a tu trabajo? Bueno, el levantarme cada día, el mirarme al espejo, el arreglarme, el ponerme guapa. Como que me da vidilla. Me da vidilla. Y montarme en el coche, sentarme y venga, andar con el coche. A las tres de la tarde has terminado. Sí, normalmente sí. O sea, que tienes una calidad de vida con horas libres buena. Sí. Desde hace tres años vas a clase de guitarra. Sí. ¿Qué tal vas? ¡Uy! Una asignatura que tenía pendiente. ¿Y se te da bien? ¡Uf! Fatal. Espero algún día aprender. ¿Y ya tocas alguna cosa o no? No, no toco nada. ¿Nada? ¿En serio? ¿En tres años? Algo, pero me cuesta, me cuesta. No le dedico todo el tiempo que quisiera. Seguro que es mejor. La próxima vez que vengas que vendrás otra vez. Puede ser. Igual con alguien te traes la guitarra. Puede ser. Te canto algo. Te canto. ¿Cantas? Algo. ¿Con la guitarra? Sí. Bueno. Sí. Hacemos algo. Me comprometo. Concierto de Aranjuez, el concierto de compañía. Si no vengo es porque he conocido a la persona más maravillosa del mundo y no me acuerdo ni de ti ni de nadie. Pero puedes venir a conocerle, ¿no? Si lo has conocido aquí tienes que venir a presentármelo. Vale. Bueno. Eso me lo debes, ¿eh? Eso me lo debes. Te lo debo. Que así sea. Aparte de las clases de guitarra, dice Ramón, tengo tiempo libre para ver a la familia. Otras tardes sales con el quad. Uf, mi locura. ¿Lo controlas bien el quad? Sí. Es chulo andar en quad. Sí, sí, sí. Ando por los caminos. El campo, por ahí. Y bueno, me paseo. Bueno, también voy y hago las compras. Las hago con el quad muchas veces. Voy a la pescadería, voy a la frutería, voy a... Con el quad. Sí, sí. Me encanta. Vale. Y dice luego, Ramón, es que tengo una semana ocupada. Es decir, es una chica ocupada. Entre el trabajo, sus actividades, la familia, la guitarra, el quad y el día a día. Para que vean. Esta no es una de las chicas que está en casa. ¿Qué pasa hoy? Qué triste estoy. No, no, no. ¿Cuándo vendrá alguien? Josh Clooney va a ir otra partida. ¿Alguna cree que va a ir Josh Clooney a su casa? Puede ser que tengan suerte. Sí, porque esperen sentadas. Yo lo espero. Pero hay que luchar. Esto lo digo para picar a las señoras que están en casa. Que no se mueven. Señoras, un poquito de alegría. Si ustedes cogen el mando de su vida, como lo tiene María Ángeles, ya les digo yo que alguien aparece. No será Josh Clooney, pero igual es mejor. Y encaja mejor con ustedes. Antes de venir a visitarme, María Ángeles lo habló con sus hijos, ¿no? ¿Qué te dijo tu hija Verónica? Uy, encantada. Bueno, se lo voy a preguntar a ella, la tengo al teléfono. Verónica, buenas tardes. Buenas, Ramón. ¿Qué tal, cariño? Muy bien. ¿Te llamas como mi hija pequeña? Bueno, mi hija pequeña se llama como tú. Muy bien. Mejor conocen. Acércate bien el teléfono, Verónica, que si no te oigo un poco lejos a la boca. Vale, sí, perdóname. Ahora un poquito mejor. ¿Aquí estoy charlando con tu madre? Sí. Ya la veo, ya la veo. ¿A quién oigo por ahí? ¿A quién oigo por ahí? Ay, a mi hijo. Pero es muy pequeñito, ¿no? Sí, tiene cuatro meses. Y tan pequeño. ¿Cómo se llama? Oliver. Oliver. Mira qué nombre más bonito. Bueno, oye, atiéndeme. Verónica, saluda a mamá. Madre. Buenas tardes, cariño. Que estás muy seria. Que estoy muy seria. Estás muy seria. Bueno, bueno, venga. Ya no va a ver lo simpática que eres y lo divertida. Bueno, bueno. Que la tele siempre impone un poco, Verónica. Ya se irá soltando ahora que charlemos. Ya. Me lo imagino. Ya me iré soltando, ya me iré soltando. Oye, si te deja Oliver, cuéntame cómo es la abuela de Oliver. Pues mira, mi madre es una persona que le encanta hacer cosas todos los días. Algo distinto, algo divertido, salir, entrar. Le encanta hacer cosas en casa. Es una persona que es muy autosuficiente. Si hay que cambiar algo, cortar una madera, plantar una planta, todo eso. A ella todos los días le encanta cambiar algo. Qué bueno. Está bien. Forma parte de la personalidad de cada uno. Sí, es una mujer muy fuerte y como veis, muy valiente. ¿Qué tipo de chico? Bueno, yo ya la conozco porque ya me he leído su ficha y todo. Pero María Ángela necesita a un compañero de vida que le guste hacer cosas, que tenga vida, que se mueva, que respete todos sus gustos, su personalidad, su trabajo. Y el resto que te quede libre, dedícalo a mí, que decía la canción. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no, Verónica? Sí, 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 sí. Tiene que ser un poquito como ella. Claro. Alguien muy dinámico, muy juvenil, porque con 65 años le apetece hacer cosas que a mucha gente de 30 ni se le pasa por la cabeza. Exacto. Es que tu madre tiene mucha marcha. Sí. Es verdad. Sí la tiene, sí. Bueno, Verónica, pues que enhorabuena por Oliver, que se críe con salud, que eso es lo único importante en la vida. Muchísimas gracias. Que te mando un beso a ti y a toda la familia, lo hago extensivo y te puedes despedir de mamá. Vale, pues nada, un beso, Ramón, y muchas gracias por llamar. Siempre, siempre a ti. Despídete, Belalina. Vale. Bueno, hasta luego. Ya nos vemos. Que esta es tu tarde y que disfrutes del momento que es muy divertido. Claro que sí, claro que sí. Vamos, estoy viviéndolo. Venga, pues aprovéchalo y nada, y que te llame mucha gente. Venga, un besito, guapa. Un besito, mamá. Y un besito a ese niño tan lindo. Venga. Pues lo acaban de escuchar tres generaciones. La abuela, María Ángeles, la hija, Verónica, y el nieto, Oliver. En un mismo momento en compañía, tres generaciones de una familia. No me digan que no es bonito. Pues vamos a ello. Yo creo que María Ángeles tiene un potencial maravilloso para que un señor que tenga un perfil similar pueda encajar. Un señor que esté solo, que tampoco encuentra un perfil así, de una mujer hecha a sí misma, o trabajadora, independiente, una mujer luchadora, divertida. Pues aquí la tienen. Ahí está. No desaprovechen la oportunidad en esta tarde de viernes y apúntense en su lista en el 925-950-950. Voy a ver si cazo a la mosca esta, que la mosca de la tele la tengo yo aquí hoy. Bueno, vamos hasta Las Infantas en Jair. Allí naciste. Sí. Hace 65 años. La penúltima de ocho hermanos. Padre militar. Se cansó de ser militar, me dice. Y empezó de campesino. Duro poco. Vaya cambio. Sí. Mamá, ama de casa. El padre en lo de militar se quedó con el carácter de estricto y tal. ¿Cuál, no? Educado según la tradición de entonces. Uf. Tela, ¿no? Nos tenía raya. Nos tenía raya. Se quitó el uniforme pero daba igual. Se quitó el uniforme pero cogió la correa. Madre. Y cada vez que la movía. Los padres aquellos entonces. Sí. Eran otros tiempos. Hoy en día esto, pues es impensable, ¿no? Pero entonces era así. Por eso no tenemos que demonizar lo que pasó, sino como yo siempre digo, mirar el pasado con las gafas de antes para ver que todo funcionaba de otra manera, ¿no? ¿Qué recuerdos de la infancia, aparte de ese padre duro, tienes de aquella casa, de una familia amplísima, erais ocho hermanos? ¿Cómo era aquella casa? ¿Cómo se vivía el día a día ahí? Bueno, la verdad es que yo tengo un muy bueno recuerdo de mi infancia. Pero siempre he sido una niña que he querido aprender. He querido aprender. Me iba con mi padre al campo, me iba a ver los animales. Mi padre decía, ¿te vienes conmigo, Mari? Me llamaba mi padre. Venga. Y me daba la mano y yo me iba a ver cómo mi padre hacía los tratos. Antiguamente eran los tratos. Como vendía las cabras, como vendía las vacas, como yo ponía oído y... Tú siempre has sido muy curiosa de la vida. Muy curiosa. Y lo sigues siendo. Muy curiosa. Oye, antes le preguntaba a José a qué jugaba él de crío. Me ha estado contando unas cosas que jugábamos sobre todo los chicos. En aquella época los juegos eran más así, ¿no? Hoy en día ya es igual. Me parece muy bien que jueguen las chicas y los chicos igual, ¿no? Mismas cosas. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo se entretenía María Ángeles de niña? Pues a la cuerda jugaba poco. Poco porque mi padre me cogía de la mano cuando salía del colegio y decía a trabajar. Y me llevaba a trabajar desde muy niña. Me acuerdo que empecé a los 13 años. Dejaste de estudiar con 16. ¿Y a ti te gustaba seguro? ¿Seguro? Claro. Pero o sea, fue orden del padre a trabajar. Mi padre tenía que coger el autobús, irme a la ciudad a estudiar y mi padre decía que de eso nada. Siéntate ahí con tu madre a coser que te mato. Aprender las cosas de la casa. A cuántas niñas las condenaron, entre comillas, a eso, ¿no? Muchos padres, ¿no? Tú, ¿cómo hace tu madre? Pero aprendí a coser. A cogiñar, a coser, a todo. Aprendí, aprendí a coser. Ama de casa. Un ama de casa con 16 añitos. Aprendí. Como miles y miles de mujeres que me estáis viendo ahora. Sí. Miles. Y ella es otra más que le hubiese encantado estudiar. ¿Qué hubieses estudiado? Derecho. ¿Qué hubies podido? Derecho. En aquella época. Derecho, fíjate. Qué claro lo has dicho. Estuve muy cerca. Qué rápido lo has dicho. Sí, sí. Derecho. Eso es vocacional. Derecho. Seguro. Seguro. Bueno. Pero vamos, no me quejo tampoco. ¡Avocado! Yo siempre os digo que estáis a tiempo. Ya, quizás, igual no para ejercer, pero por quitarte el chincho, las universidades hoy en día tienen su hueco para las personas ya de nueva edad y se dan las carreras. Si ya he intentado y estoy intentando aprender a la guitarra, que es una asignatura pendiente, ya lo de abogacía... Demasiado, ¿no? Igual demasiado. Ya me quedo corta. Si se te hace bola, no. Tiene que ser que vaya bien la cosa. Bueno, pues ya lo ven. Ama de casa, iba al campo con su padre, sembraba cebolla, recogía melones, labraba la tierra, en fin. Chica de campo con un padre estricto, serio, recto, de los de antes, las mujeres en casa y a trabajar aquí en el campo. Y se acabó punto y pelota. Vaya. Pues con 16 años y recogiendo aceituna, le pretende un chico. Normal. Bueno, el chico era un poco mayor para lo que gustaba entonces a los padres, en general. Tenía 12 años más que María Ángeles, tenía 28. Pero bueno, era un chico, 28 años, era de Jaén. Ella cantaba. Le sigue gustando cantar. Y el chico se quedaba así. Dejaba las olivas y se quedaba mirando a María Ángeles mientras cantaba. Dice, al principio, yo no le hacía ni caso, pero claro, el chaval insistió y poco a poco se fue ganando ahí. Sí, no me gustaba. No, no. No tenía... A ver, era mayor que yo y decía... ¿A dónde voy yo con este? ¿A dónde voy yo con este hombre tan mayor? Y no le hice ni caso. De hecho, acabó la aceituna, la campaña. Un año fui solo. Cada mochuelo a su olivo, que es lo típico. Pero, bueno, quedaron para bailar. Sí. Te lo pidió él, me imagino. Sí. Oye, que ahora se acaba esto, ¿por qué no quedamos en algún sitio? ¿Dónde quedaste? Quedamos en mi pueblo. ¿En tu pueblo? Porque él era del pueblo de al lado. ¿Y fue a las Infantas? Sí. ¿Y allí qué había en las Infantas para quedar? Era como un club de amigos, como un baile de pueblo. ¿Y allí quedaste? Y allí quedamos. Bueno, pues allí se vieron. Ella ya pensó en su padre. Dijo, como me vea mi padre, con un chico, y encima 12 años mayor, me mata. Sí, sí, sí. Me mata, pero literal. No es una forma de hablar. Sí, sí. Bueno, pero ellos empezaron a quedar, porque, bueno, al final la cosa que ella pareció que se iba colocando, ¿no? Empezaste a quedar los fines de semana, que era cuando teníais libre. Sí. Y entre baile y baile te pidió para salir. Sí. ¿Y tú? Ahí me fue conquistando. Ya te fue gustando, ¿no? Me fue... ¿Qué es lo que te hizo cambiar? Era muy bailongo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión de ese chico? Bueno. ¿Cómo era él, físicamente? Muy guapo. Guapo. Muy guapo. O sea, la parte física la tenemos ganada. Muy guapo. Y luego la personalidad, en estos fines de semana le fuiste conociendo, claro. Sí. Y ya dijiste, bueno. La verdad que me gustó. Vale. Ahí me enamoró. Pues hicieron novios. Así empiezan las cosas. A veces de un no, luego es un sí, ¿no? Sí. Por eso hay que dar oportunidad a las personas, hay que conocerse un poco, ¿no? A veces decimos no nada más empezar y es un error. Porque igual esa era la persona, ¿no? Hay que conocerse. Hay que conocerse y darse un tiempecito. Hay que dar una oportunidad a la vida, ¿no? Hay que conocerse. ¿Qué le voy a decir? Las viejas del visillo. Esas vecinas que no tienen otra cosa que hacer que estar pendientes de los demás. Sigue pasando igual esto. España sigue siendo un país de cotillas, pero de cuidado. Sí. En vez de preocuparnos por lo nuestro, estamos más pendientes de lo que hace el vecino. Pues una vecina... Al padre, acabáramos. ¿Sabes que tu hija está saliendo con un señor mucho más mayor que ella? Encima se lo dijo para darle calla. Sí, 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 sí. No quiero ni pensar la cara que pondría tu padre. La vecina me describió la cara que puso encima. Y dijo, prepárate cuando vuelvas a casa. O sea, encima te lo dijo la vecina. Encima me lo dijo. O sea, la vecina tira la piedra, no es que esconda la mano, lo he dicho, le he dicho a tu padre y ya verás cuando venga. Sí. Qué vecina más maja. Sí, muy buena. Qué simpática. Bueno, el padre, claro, ya les ha puesto en antecedentes María Ángeles, era de armas tomar, montó en cólera, llega a casa María Ángeles. Horrible. Peor que lo que te dijo la vecina. Me dice, siéntate, que voy a hablar contigo. ¿Y qué te dijo? De momento... La salida las tiene suspendidas. Se acabó el salir. Así que ahí al lado de tu madre. A cocinar, a barrer y a fregar. Y coser, sobre todo, vamos. Aquellos años el coser era lo más. ¿Y te preguntó por el chico algo? Ya le habían hablado de él, ya se habían encargado. Ya venía ella... Sí, ya se habían encargado de haberle hablado de su referencia y de dónde venía y de la familia. Ese chico no me gusta. Pasaba por al lado de María Ángeles y le decía, ese chico no me gusta. Así es. Esta historia, que tiene como protagonista a María Ángeles y a sus padres, se puede repetir en muchas y muchas familias. El padre duro, el padre implacable, el padre que no permite que su niña salga con un chico mayor. Y el papel de la madre. La madre que es la única capaz de ablandar al padre. Y en ese trabajo maravilloso que muchas madres han hecho en beneficio de sus hijas, su madre, poquito a poquito, le fue comiendo la cabeza a su marido, al padre. Y ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya la cosa se suaviza. ¿Un poco? Bueno, un poco. Tampoco para echar cohetes, ¿eh? No, 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 no. Porque tú, de hecho, todo el noviazgo que vas a permanecer en él, lo pasas discutiendo con tu padre. Si no era una cosa, era por otra. Todo. Siempre había algo. Todo. No le gustaba nada de lo que hacíais. No, no, no. Cuando ya os permiten, por lo menos, pasear, ¿qué planes hacíais en el pueblo? ¿A dónde ibais? Bueno, mientras que no me había echado la bronca mi padre y me encontraba llorando, pues al final, bueno, pues nos íbamos a andar y al final el camino se me pasaba un poco, pero era continuo. Pero luego vuelta a casa y lío. Exactamente. Los encontronazos. Yo también fui una niña muy rebelde. Bueno, tú defendías tu espacio. Y mi padre era un padre... ¿Sabes qué decía mi madre? Dictador. ¿Qué decía mi madre? Cuando se discute entre padres e hijos, que no hay peor cuña que la de la misma madera. Y es verdad. Sí. Mi madre intentaba ahí suavizar, pero... Algo se arregló, pero no lo suficiente como para mantener una relación normal y tener un futuro normal. El padre no aceptaba a este chico, como no hubiese aceptado a ninguno, también se lo digo. Era de esos padres. Y entonces, ¿qué hizo María Ángeles? Una vez más, una historia similar que hemos escuchado aquí. Pues nos tenemos que casar, tenemos que hacer algo, porque si no, no vamos a poder estar juntos nunca. No vamos a ser libres nunca. No vamos a poder compartir nuestra vida nunca. María Ángeles ya estaba enamorada de este chico, de su novio, y casarse era la única opción para salir de su casa. ¿Y te casas? Preparo mi casamiento. ¿Y esto cómo lo haces? Porque claro, con todo en contra, ¿cómo organizas esto? Bueno, como siempre las madres siempre... Me echó una mano, ¿eh? Me echó una mano y iba apartando... Bueno, en aquellos años el ajuar, que era indispensable, iba comprando cositas, iba apartando dinerito como podía. ¿Tu madre, la pobre? Mi madre. Entonces era la que suavizaba ahí. Y bueno, pues al final le dije, no te preocupes que me caso, que ya me voy a quitar de en medio, le dije a mi padre. ¿Le dijiste eso a tu padre? Sí, me voy a quitar de en medio, a ver si es verdad. ¿Te dijo? Que te pierdo de vista. No vale, pues nada. ¿Tenía 17 años María Ángeles cuando se casó? Ahora lo pienso. Ahora es una niña, ¿eh? Se casa en Las Infantas en Jaén, por la iglesia, a las 5 de la tarde, un 12 de agosto, con un vestido rosa y se parecía una muñeca. Sí. Pesaba 46 kilos, frágil, una niña de 17, que se casaba. Después de la ceremonia hubo catering. ¿Tu padre fue el padrino? Sí, sí fue a regañadientes, pero bueno, ahí hubo... Me dice Ramón, la boda fue justita, hicimos un catering porque no andábamos bien, eran dos, ella una cría, el chaval tampoco tenía dinero y su padre dijo yo, no os doy ni un duro entonces. Tú a lo que quieras. Pero yo no pongo ni un duro. Cásate y haz lo que quieras. Pero no cuentes conmigo. A pesar de todo esto, María Ángeles recuerda aquel día como un día bonito. Sí. Me alegro. La verdad que sí. Hay que estar por encima de las cosas. Un calor tremendo, pero bonito. Bueno, por encima del calor, por encima de los disgustos familiares. Sí, sí, sí. Ese era tu día. Yo no tenía ganas de pillar la puerta. Ese era tu día y lo organizaste así, punto. Y ya está. Celebraron su noche de bodas en un hotel en Jaén. Cogieron un taxi cuando acabó la fiesta y se fueron para Jaén. Me han preguntado las chicas de los Llévenes que qué tal la noche de bodas. Muy bonita. Teniendo en cuenta que me casé con un hombre que era un experto. Ah, amiga. Ah, amiga. ¿Eso es bueno o malo? Bueno. Bueno, ¿no? Todo hay que decirlo. Claro, claro. Yo era novata, pero... Claro, se puede valorar ahora con el paso del tiempo. Ahora lo valoro. Y lo valora. Así me gusta decir las cosas sin ningún... Cosas naturales. Bonito y normal hablar de esto. Sí, fue preciosa esa noche. Pues nada, Luna de Miel. No, no pudieron irse de viaje por ahí porque bastante lío había. Y tras la boda se mudan a Barcelona. Su hermana vivía allí. Yo creo que aquí María Ángeles rompe un poco con todo. No solamente se casa, se va de la casa con su padre allí. Y encima se va del pueblo y se va lejos, se va a Barcelona a arrancar una nueva vida. Ahí encuentra, trabaja en una fábrica textil. Ella siempre, lo ha dicho desde el principio, siempre ha querido aprender, hacer cosas nuevas, medrar. Y ha sido siempre... Lo ha hecho toda la vida, ya lo van a ver. Se fue de casa, prospera, pero a los tres meses de estar casada, allí en Barcelona, se da cuenta y dice, me he equivocado con este. Fíjense qué chasco. ¿Por qué? Yo se lo cuento. Me dice, es duro reconocer esto, pero fue así. Mi marido pidió la baja voluntaria en el trabajo y en Barcelona se dedicó a contemplar la vida. Piedad. Te dejo de encargo, José, matar la mosca. Bueno, volvemos con María Ángeles, después de este break que hemos hecho para matar la mosca. Bueno, seguimos con este cambio de vida en Barcelona y con ese chasco que se lleva el de tres meses. María Ángeles ha comprobado que su marido, de repente, vida contemplativa. ¿Tú en qué te pones a trabajar ahí? En una fábrica textil, una fábrica de hilaturas. Bueno. Pero nada más que llegar. Estuvo allí un tiempo en Cataluña, como me dice, y de repente se empieza a encontrar mal, le da el mareo. No, no es embarazo. Se va al médico y ¿qué te dice el médico? No, el médico decía que, bueno, que aquella humedad no era lo más apropiado para mí. Nos lo han contado aquí muchas veces. Gente que fue a Cataluña y el cambio de clima, la humedad, les caía fatal. La parte de Andalucía era otra historia y entonces, pues, que sería mejor que cambiara de... Pues con 18 años, para Madrid. Sí. Primero vivís en Leganés, en casa de una hermana, luego alquiláis un piso, empiezas a trabajar en el departamento comercial de una empresa. ¿Tu marido cambió de ser contemplativo en Madrid? Bueno, ya trabajaba un poco más. Bueno. Sí, ya... Pero él, ¿qué te decía? Porque tú le preguntarías, oye, cariño, tendrás que hincar el codo también aquí. Si sales a buscar trabajo, pero has encontrado... Hay algo... De momento, ¿no? O sea, él te decía que lo intentaba todos los días. Sí, todos los días. ¿Y salía todos los días en busca de trabajo? Todos los días, todos los días. Sí, sí, sí. Pero no lo encontraba. ¿Él tenía algún oficio? Bueno, era maestro de todo y... Aprendí... Eso, aprendí de nada. Sí, como dicen ese... Sí. Pues nada, ella, que es la que se buscaba siempre, esta, a donde va, encuentra trabajo. Esta se va a Alaska y hace los igloos para los esquimales. Al de dos días les organiza todo. Sí, verdad. Porque es de esas mujeres vivas que se acopla donde sea y enseguida busca lo que hacer y además lo disfruta. Eso es un arte, eso es muy difícil de encontrar y aquí tienen una joya, chicos, una joya tenéis aquí. Bueno, pues ya se acoplan en Madrid, empiezan a organizar su vida, un nuevo cambio y tal y cual y ese mismo año eres madre. Sí. ¿De la niña que hemos hablado? No, del mayor. Primero es el chico, ¿no? Primero es el chico. Vale, ¿qué tal ser mamá? Porque claro, un cambio también brutal. Pues la verdad es que yo tengo que dar las gracias mucho a mi hermana que la tenía muy cerca y ella me ayudó mucho, pero como era tan jovencita, pues la verdad que... ¿Con cuántos años eres mamá? ¿Con 19? 19 no cumplidos. Fíjate. No cumplidos. ¿Y sigues trabajando? Sí. Una campeona. Sí. Una campeona. Pues miren, siguió la vida, a los cinco años llegó Verónica, con la que hemos hablado con Tretito, que es su hija, que ahora ya es mamá también. Y miren, aquí me dice, mi marido en este plan Ramón fue un gran padre. Sí. Los niños le cambiaron un poco para bien, ¿no? Es cierto. Él le dedicaba mucho tiempo. Bueno. Tenía mucho más tiempo que yo, sí que es verdad. Pero fíjate qué bonito, es que yo, me ha hecho mucha ilusión vuestra forma de vida. Vuestra forma de vida en esta época, que la vivisteis, era como al revés de lo que pasaba. Es decir, tú trabajabas, cuando eso era, en aquella época, solo el hombre, la que ya hacía machista, y tú lo hiciste al revés. Trabajabas tú y el que estaba más tiempo en casa ocupando también de los niños era tu marido. Y esto no es malo, es decir, esto es lo que tiene que ser. En una pareja, que son dos personas, cada uno somos diferentes y lo que hay que hacer es acoplarse entre los dos y adaptar las dos vidas para que esa vida en común vaya funcionando. Bueno, yo como madre me he perdido muchas cosas bonitas de mi hijo. Sí, pero atiéndeme, el hombre, si trabaja también muchas horas, también pierde su papel de padre. Entonces, si hay igualdad, la igualdad tiene que ser para todo. Sí. Y a veces el trabajo diario te quita de muchas cosas. Sí, es cierto. Y entonces, bueno, pues el quitarte de ese día a día con los hijos lo sufren ahora las madres trabajadoras también y los padres trabajadores. Pero si buscamos ese equilibrio y esa conciliación en el trabajo y ese compartir las cosas, pues será mejor para el matrimonio, para los niños y para todo. Pero tú fuiste muy moderna en tu época. Sí. Muy moderna en tu época. Pero sí que lo echo de menos. Claro. Me perdí muchas cosas. Porque eso aquello no lo tuviste. Yo ahora le digo a mis hijos disfrutar de los niños. Disfrutar de que es bebé hasta que los tienes que llevar al colegio. Pues como está reconociendo María Ángeles, ella invertía mucho tiempo en su trabajo, ¿a quién le quitó ese tiempo? a su familia. Sí. Algo que habitualmente escuchamos aquí en las edades de María Ángeles al revés. Es el hombre el que dice es que me perdí mis hijos. Mi mujer estaba siempre en casa porque era así entonces, salvo excepciones muy curiosas como la de María Ángeles. A pesar del trabajo, ella siempre ha luchado por buscar esos huecos para estar con la familia. Se sacó su carnet de conducir, se compró un 600. Vaya. ¿Quién conducía? Ella. Ayer salió un informe que es increíble que a día de hoy todavía cuando una pareja va a comprar el coche el que lo elige es el hombre. El 90% de las veces. Es el hombre el que decide este. El que prueba el coche es el hombre. Y la mujer como al lado diciendo, pues sí, es bonito. Me gusta este color. Y elige el hombre. Yo no, yo lo probé. Por eso te digo que tú eres una excepción. Y conducías tú. Porque todavía es el caso que cuando veis a una pareja en la mayoría de las veces conduce el hombre. Y la mujer solamente conduce si sabe, que hoy en día sabéis todas, cuando yo esté cansado conduce tu cariño. ¿Cómo que conduce tu cariño? Vete tú al lado, no te jode. Ahora voy yo conduciendo que yo sé conducir igual que tú. Pues eso ya lo hizo María Ángeles cuando era una cría. Que ahora es habitual. Pero cuando lo decía María Ángeles, ver a una mujer conduciendo un 600, aquello era de portada de periódico. Pero para que vean que esta mujer ha sido rompirrasga de toda la vida. Y me encanta eso además. Pero hombre, que en el 2023 el 90% de las personas que eligen comprar un coche es el hombre tiene nariz en la cosa. Tiene nariz en la cosa. Madre mía. Bueno, seguimos con la vida que es lo importante de María Ángeles. Con 30 años aproximadamente dejáis el alquiler donde estabais y ya compráis piso en Fuenlabrada. En la comunidad de Madre. Los años van pasando y dice Ramón, el proyecto de futuro que yo tenía con mi marido empezó a ser un poco desilusionante. ¿Qué no iba allí? ¿Qué no avanzaba? Tú no, seguro. No, un poco, pues eso, yo cuando llegaba le contaba pues he hecho esto, he hecho lo otro, me van a, voy a estudiar esto, voy a hacer lo otro. Tú siempre buscando cosas nuevas. Sí. ¿Y tu marido qué te decía? Bueno, me daba la razón, estaba muy contento. Sí, pues muy bien. Sí, me alegro. Hay una frase que me la ha subrayado, me la ha dicho ella. Practicaba la ley del mínimo esfuerzo. Total. Si tú ganas bien, ¿para qué me voy a calentar yo la cabeza? Total. Vaya huevazos. Con perdón de la expresión, pero quiere decir ese aspecto. Total. Pero bueno, oye. Bueno, yo seguía enamorada. Exacto, es lo que me cuenta María Ángeles. Ella seguía enamorada, tenía un marido con ese carácter que al minuto uno ya supo que era así, ella seguía enamorada, ella mantenía su vida, ella seguía adelante, seguía con su trabajo y ella quería estudiar y aprender y estudió marketing, progresó en el trabajo y su marido iba para el otro lado, me dice ella, en dirección contraria. Todo lo que le contaba le daba igual, todas las ilusiones que yo tenía cuando saqué el over marketing, a él, muy bien, tú estudia, estudia, tú trabaja, trabaja. Yo estoy aquí muy bien, tranquilito. Sí. Claro, cuando tú tienes un orgullo de lo que estás consiguiendo y la persona que quieres no lo comparte, yo cada día, yo cada día que me acostaba pensaba, como ahora, la verdad que no he cambiado mucho, cada día pienso una cosa, hacer cosas nuevas. Tú vas a ser así hasta que te mueres. Sí. Es tu carácter. Sí. ¿Lo hacías de niña? Antes de morirme le diré al de la funeraria cómo tiene que hacer la caja. Sí, le dirás, pónmelo así. Seguro. Ya, ya. Seguro. Yo tuve una señora en mi vida que era mi madre, que era así, que era una mujer súper emprendedora y así se murió. Y así se murió. Yo me parece que todavía... Haciendo cosas y creando cosas y pensando en cosas. Sí. Oye, María Ángeles, la vida, esto es una pregunta que no quiero ser indiscreto sino todo lo contrario. Quiero que... Bueno, lo que les digo, el bar, mala visita antes de ir a casa. Sí, ahí... era un poco su... Su rincón ahí. Su debilidad. Muchas las veces que habló con su marido no crean que eso se quedó así. María Ángeles intentaba cambiar aquella situación pero no pudo ser. Ese me da todo igual fue creciendo hasta el punto que con 40 años y después de 23 de matrimonio llegó el divorcio. Si acaba siendo un compañero de piso, eso no es bueno. María Ángeles se divorcia, se muda a Carranque, en Toledo, visitó un amigo que vivía en Illescas, sus hijos pasearon por allí y dijeron, ¡uy, qué bonito es esto! Vendéis el piso de Fuenlabrada y cuando llega Carranque a Toledo le pasan dos cosas. La primera, dice, se me cayó el mundo encima porque pasar de la ciudad, de Madrid, la movida que hay allí a un pueblo más pequeño. ¡Qué largo me vino! Ahora, ¿qué hago yo aquí? Pero luego, en cambio, encantar la vida. Yo cuando me dieron las llaves digo, estoy loca. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero vamos, se adaptó y dice Ramón, yo ahora estoy en la gloria en Carranque. en la gloria. Una mujer independiente, como pueden ver, se fue sola de vacaciones, con 40 años aproximadamente, se fue a Málaga y allí conoció a un divorciado de 35 años que tenía dos hijos. Un hombre encantador y este señor va a ser su segunda pareja. Una relación que siguió a distancia cuando terminó sus vacaciones en Málaga vuelve a Madrid, pero bueno, esa relación se mantiene, hablan todos los días y de repente un día se da cuenta y dice, ahí va, las mariposas, aquí están, son de diferente color porque es otro señor pero están. Uf, enamoró como una loca. Fíjate, distinto, ¿a qué es distinto este? Sí. Porque a veces la gente cree que se enamore igual y no, no, cada persona tiene su amor. Era más adaptado a mí. Pues una personalidad muy parecida a la María Ángeles, encajaron muy bien. Tres meses juntos con la distancia pero bueno, empiezan una convivencia. Alquila una casa en Valdemoro, en Madrid, ella vivía ya en Carranque y empiezan a funcionar. Su pareja tuvo un accidente de coche, se rompió la clavícula y sus hijos le dicen, mamá, pues que venga a casa. Está el hombre ahí que no puede tal y cual y ese fue el punto de inflexión donde empezáis a convivir. Enamorada, feliz, forman un nuevo núcleo familiar, todo fantástico y todo fue muy bien hasta que su nueva pareja se queda sin trabajo. ¿A qué se dedicaba él? Él era encofrador. Acabó el trabajo y eso le afectó tanto que cayó en depresión. Sí. Intentó ayudarlo para salvar la relación pero a veces hay gente que no se deja ayudar, a veces el agujero es muy profundo y no hubo manera. Si no te dejas ayudar, malo. No hubo. No puede. Estuvieron 12 años juntos. Lo he contado seguido así como el paso doble pero 12 años juntos. Y con 52 María Ángeles puso fin a esta relación. Muy duro. María Ángeles ha tardado años en olvidarse de él por lo menos avanzar, estar preparada para empezar una nueva vida. Se centró en el trabajo, se refugió en sus hijos, en sus hobbies y es lo que está haciendo ahora. Pero ahora, ya lo ha dicho al principio de esta charla, ahora Ramón sí estoy preparada y ahora sí quiero encontrar un compañero de vida. Algún dato más, chicos. Sí. Lleva María Ángeles 13 años sola, quiere un hombre con personalidad, es muy importante para ella, creo que cualquier persona que haya llegado, que haya seguido la entrevista, esta charla lo ha detectado. Un hombre activo, ella no para de hacer cosas, si tiene un hombre sofá, pues no. Si es de cerca, mejor. Si es de su edad, ella tiene 65, arriba abajo, perfecto. Un hombre romántico, cariñoso y que no tenga que no tenga vicios. Si fuma un poco no le voy a decir que no, pero ella ha sido fumadora, ya no fuma y como siempre les digo, no hay nada peor que un esfumador para aguantar a alguien que fume, ¿verdad? Pues María Ángeles, me ha encantado tu charla, me ha encantado como eres, no hace falta que te diga que no vas a cambiar porque no lo vas a hacer y ole tus ovarios. Enhorabuena. Me costaría, me costaría. ¡Oh, me lo has despertado otra vez a los lléveres! Hayan espabilado otra vez. Bueno, voy a atender a este chico. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora es cuando tienen que callarse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, que tengo aquí un poco el gallinero revolucionado. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Julián. Hola, Julián. ¿Desde dónde nos llama Julián? Desde Móstoles. Móstoles, es Madrid. Muy bien, estás muy cerquita. A 21 kilómetros, 20, 21 kilómetros. Julián, ¿cuántos años tienes? Tengo 72. ¿Estado civil? Viudo. ¿Hace mucho? Tres años y algo. Bueno, pues siento tu pérdida porque está cercana. Vale, muchas gracias. ¿Hijos? Dos. ¿Mayores, me imagino, independientes? Sí, totalmente. Vale. ¿A qué se ha dedicado Julián en la vida? Yo he sido, yo he sido calefactor. Vale. Oye, Julián, ¿qué hobbies tienes? Bueno, suelo andar, voy a bailar, me gusta bailar sevillanas. Mira. Y bueno, soy activo. Vale, eso es importante para María Ángeles. ¿Qué te ha gustado a ti de ella? Bueno, que tiene una gran personalidad en mi concepto. Esa es la palabra. Esa es la palabra y por ahí podéis construir todo. Pensemos que sí. Bueno, te la voy a presentar, ¿vale? Muy bien. María Ángeles. Hola, Julián. Se llama Julián en esa cámara. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí estoy asomada a esta ventana. Estoy bastante guapa, de verdad que lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya hablamos, ¿no? Sí, cuando quieras me llamas. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por llamar. Venga, a ti, por estar. Venga, encantada. Hasta luego. Julián, buen fin de semana. Mucha suerte. Le daremos tu número de teléfono de contacto a María Ángeles y ella te llamará cuando tenga un ratito y a partir de ahí tenéis todo el tiempo del mundo para conoceros. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Julián. Mucha suerte, buen fin de semana. Igualmente. Ana Villers, su redactora, me ha traído hoy a María Ángeles. Ana, buenas tardes. María Ángeles, que te salga bien, que te salga bien, que te salga bien, de verdad. Yo me voy a declarar en huelga de hambre. ¿Y eso? Para que te suban a ti el sueldo. No hace falta, mujer, no hace falta. Hay que pedir a un momento el sueldo, Ana. Me lo apunto. Vamos a pedirlo, por lo menos. Claro, lo intentamos. Muy maja, muy maja. La verdad que es agradable. Bueno, Ana es una gran profesional y cuida mucho de todos vosotros. Es una chica estupenda y además con muchas ganas. A mí me gusta la gente así. Muchas gracias, de verdad. Pues Ana, gracias por tu trabajo. Esas palabras te las llevas tú, porque son tuyas. Que pases buen fin de semana. Gracias, chicos. Hasta luego, Ana. María Ángeles, mucha suerte, cariño. Muy bien, muchas gracias. A ti no te hace falta mucha ayuda. Ya sé yo que no, pero que aquí nos tienes para lo que necesites. Ya ves el camino. No tienes más que llamarnos, el camino lo sabes, pero además te traemos nosotros y de verdad me encantaría muchísimo poder verte aquí dentro de poco con alguien. Ocupar el sillón, ¿no? Ese sillón doble. Vale, llévate el aplauso de los Llévenes.